Se llama José Luis de Santis, buen día, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, José Luis, para charlar un poquito porque queríamos recurrir a la voz de la experiencia y vos, bueno, has sido, incluso en la última comisión directiva, en esta comisión directiva, has sido integrante del Tribunal de Honor de Colón, o sea que, ¿y renunciaste cuándo? Bueno, yo me retiré después de la Virgen, con el famoso caso aquel de la Virgen, Chonado, y triste caso, ¿no? No me gustó la acción del presidente y di un paso al costado. Ahí dijiste hasta que llegué. Sí te digo, Hugo, que di un paso al costado y que no significa que yo haya renunciado, porque el Tribunal de Honor, en este caso, podría seguir siendo y podría llegar a juzgar a toda esta gente que estamos en la comisión directiva actual. Uno, con tantos años ya encima, los 50 que tengo arriba en Colón, nunca viví, nunca viví una crisis tan profunda como esta. ¿Nunca? No, no, no. Vea que hemos tenido crisis, ¿no? Muy difícil, pero esta es muy, pero por sobre todo, mayor que todas. Si los resultados deportivos se lo hubieran dado a Colón, ¿hubiera llegado a esta instancia, a esta crisis institucional? No, pienso que Colón es fútbol, pura, única y exclusivamente fútbol. Pero si no se lo atiende, se llega a este momento, es indudable. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero vos fíjate una cosa, Hugo, que no se ataca y no se lo defiende al club como es debido. Los jugadores no están cobrando, mirá lo que te digo, de abril no están cobrando. ¿Por qué te digo? Abril, mayo y junio lo habían recepcionado el dinero. O sea, los cheques no pudieron cobrarlo. O sea, abril, mayo y junio. Ahora quieren pagarle julio para diciembre. Entonces, si vos no defendés la fuente importantísima, que es el fútbol en Colón, porque Colón es fútbol, pura, como te dije recién. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Ayer, un tristísimo caso llegó, que no integramos más la liga de básquet, porque no se pagó la inscripción, no había dinero para pagar la inscripción. Ahora, ¿de cuánta plata estamos hablando? De, pero, ¿cuánto? Dos pesos con diez. Entonces, hoy Colón está a la deriva completamente. Entonces, acá yo no vengo, yo no vengo a pelearme. ¿Y acá qué hubo? ¿Una mala administración o alguien que se llevó algo que no debía? Bueno, las dos cosas. Indudablemente que las dos cosas juegan en este momento dificilísimo que estamos pasando. Germán Lerche, yo no vengo a pelearme con él y a decirle tantas cosas que no alcanzaría el programa para enumerar y empezar a empezar. Digo de que uno ha sido avalista de la institución y tengo cierto grado de autoridad moral como para decirle que dé un paso al costado. Que dé un paso al costado porque así las circunstancias lo llevan. Así como lo votó la gente, hoy la gente lo rechaza. Hoy le sacó el respaldo. No hay forma. Ayer había más de mil personas que dicen en Colón. Mil doscientas, mil quintas personas. Muy importante. Entonces, el respaldo que oportunamente tuvo en las urnas, cuando se ganó las elecciones, hoy ya no la tiene. Hoy no tiene poder de convocatoria. ¿Cómo va a manejar el club si no puede llegar a él? ¿Es peligroso que, por ejemplo, hoy se dé un mal resultado contra Boca que es bastante lógico suponar? Si bien en el fútbol no hay lógica, se puede dar ese resultado, es más fácil. ¿Es peligroso lo que pueda pasar después de ese partido con la gente si va de nuevo a la sede? ¿O está la gente, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, la gente ha ido en son de paz? Hasta el momento sí, la gente se está comportando de diez. Entonces, pienso de que he visto una generación de chicos muy importantes que tienen una capacidad de análisis. Un chico, Rodrigo, que vive en el barrio del Pozo, muy interesante. Son los que están más o menos... Sí, sí, yo también he escuchado chicos jóvenes de 20, 30, 40 años, pero... Pero una capacidad de análisis hubo impresionante. Lo único que digo es que no hay que servirse de Colón. Yo le digo, de Colón nadie se tiene que servir como en este caso. Lo único que está pasando. Y yo le pido a Germán Lerche, por favor, no enojándome con él, ni que... Cumplió el ciclo en Colón. Cumplió el ciclo. Indudablemente se tiene que dar un paso al costado. Por muchas razones. ¿Con qué herramientas cuentan? Como para... Porque evidentemente no está, por lo menos en estas horas, y por lo expresado por el mismo Lerche a través de un Twitter, no está en sus planes renunciar y dar un paso al costado, como ustedes pretenden. ¿Qué herramientas tienen los socios de Colón como para llegar a forzar una situación, siempre hablando de herramientas legales y absolutamente pasajeros? Se están juntando firmas. Sí, se están juntando firmas. Pero según los estatutos es el 20%... ¿Cuál 10%? ...de la última elección. ¿El 10%? El 20%. El 20% dice... El 20% de los que votaron. ...de votar en la última elección. 20%. Ese 20%. Pero todo eso no sirve. Son 800 firmas más o menos. Más, 800 firmas. Creo que se están llegando ya a las 1.000. Pero ¿qué va a pasar? Eso no sirve. Porque vamos a llevar las 1.000 firmas correspondientes, las van a fondear como cuantas veces le hemos pedido. No, pero hoy no, ya no hay. Me parece que no hay manera. No hay que... Ya se terminó el ciclo de Germán Lerche con toda la comisión directiva. Se tiene que ir por el bien de... Pido Germán Lerche que dé un paso al costado, por el bien propio de él, por el bien de su familia, de su señora madre, al cual conozco y respeto, porque la están pasando mal sus hijos. ¿Qué pretende de Colón? Hoy no se lo quiere. Ayer fue separado de la comisión de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, lo nombraron a Crespi ya... Sí, de Boca. ...en su lugar. O sea que ya hay manifestaciones desde la Asociación del Fútbol Argentino. Efectivamente. Así que le están cayendo fichas, una tras otra. A ver, ¿cómo puede llegar hoy el presidente a Colón? A una comisión directiva, a una reunión de comisión directiva. No llega, porque no le bajan vivir. Le van a llegar al predio, le van a llegar a su casa. La gente está enardecida. Entonces, que no provoque más con su permanencia. Enardecida, pero hasta ahora, bien. Enardecida, sí, obviamente. Como tiene que ser. Tiene bronca. Como tiene que ser. Tiene bronca. Por eso digo, pero tiene que contribuir la comisión directiva para que esto ocurra. Es decir, que todo sea en paz y dialogando. ¿Se podrá? Y hasta ahora vamos por los carriles normales. Que la gente no se desmadre, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y Germán Leche, creo que hay una frase de una persona séneca, Lucio Séneca, que dice por allí, pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho. Y hoy Germán Leche deseó mucho. Y hoy, te digo, Hugo, termina siendo un pobre rico o un rico pobre, como lo quieras titular. Hoy tenemos un presidente rico con una institución empobrecida. Esa es la situación real hoy de Colón. Me llama la atención lo que dijiste en el comienzo de la nota, que nunca se vio una situación de este tipo en Colón y estás hablando de 50 años de historia, por lo menos. Entonces, por lo menos. Pero además, estamos empezando a descubrir. Y yo pienso que no se quiere ir, que lo que le pido, por favor, que se vaya, no se quiere ir por las desprolijidades que hay en todos los papeles. ¿Se da cuenta? No, va a decir que se pueden conocer cosas que... Claro, entonces, quieren prolijar. Bueno, esa situación que estamos viviendo. ¿Se evalúa, digamos, la posibilidad de solicitar, por ejemplo, a la justicia que se le investigue al presidente de Colón por un diseñado ilícito, por ejemplo? Hay personas que lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Efectivamente, a mí me ha llegado y lo están haciendo. Bueno, por estatuto, esas 800 firmas se juntan. Sí. Se llevan, aunque vos decís que por ahí se van a fondear. Si no se fondean, si se hace reglamentariamente, con esas 800 firmas, se consigue que se llame a una asamblea y posteriormente... Cuando te autoricen ellos, cuando dicen, bueno, está bien, vamos a hacerla. Y si no, se tendría que ir a Fiscalía de Estado. José Luis, gracias por venir y por aclararnos algunas cosas que por allí la gente desconoce y que es motivo en este momento, me parece, que tiene que conocer porque la situación está y como vos decías, hoy hay un partido de fútbol, hoy juega Colón, nada menos que con Boca. Ahora, si no se dan buenos resultados en el futuro, esto va acercado a Espeor. Y todo puede. Porque más allá de lo que es una institución deportiva Colón, pero el fútbol es lo más importante que tiene. Además, no hay que jugar con las pasiones, con los sentimientos de la gente. No se puede jugar. Además, no hay buenos promedios, la gente empieza a pensar en descenso. Y ya estamos, suena caliente. Se juntan muchas cosas. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias.